Millonarios, América Nacional y Alianza Petrolera son los cuatro equipos que ya tienen cupo a la fiesta de los ocho, pero restan tres y se lo disputan siete equipos. Ojo a esto, Boyacachicó, Junior de Barranquilla, Santa Fe, Medellín, La Equidad, Pasto y Tolima son los que tienen opción de quedarse, porque no, con esas casillas. Ojo a esto, les vamos a decir cuáles son las cuentas que deben hacer los equipos y a contarles cuál es la programación oficial por Di Mayor para que ustedes estén muy pendientes del fútbol profesional colombiano. Empecemos. Sin duda, Boyacachicó ha sido una de las revelaciones de este torneo. Tiene 29 puntos y una diferencia de más seis. Enfrenta al Deportivo Cali en la fecha 20 en Palma Seca. Ganar o empatar le basta para quedarse con uno de esos cupos. Santa Fe tiene 26 puntos y una diferencia de gol de más seis. En la última fecha enfrenta a Loncecaldas de Manizales y llega motivado después de haber goleado al Atlético Huila. Ganar es la consigna, pero si empata debe esperar que no sumen de a tres, tres de estos cuatro rivales. Pasto, Medellín, La Equidad o Junior. Perdiendo también tiene opciones, pero por supuesto le toca esperar que hagan lo mismo los rivales que vienen en la cola. El Deportivo Independiente Medellín también tiene 26 puntos y la diferencia de gol apenas es de más uno. Ojo a esto, enfrentan el Atanasio Unión Magdalena, que ustedes saben muy bien, está en esa lucha por el descenso. Por supuesto, ganar es la obligación, pero si empata debe esperar que no ganen ni los nariñenses, ni los jugadores de La Equidad y por supuesto que tampoco lo haga el Junior de Barranquilla. Deportivo Pasto es otro de los que suma 26 puntos, pero tiene cero en la diferencia de gol. Cierra el todos contra todos contra Envigado Fútbol Club, que siempre es un hueso duro de roer. Ojo a esto, tiene que ganar y que no lo hagan Santa Fe o Medellín. La Equidad. El equipo del profe Alexis García. 25 puntos y más 3 en la diferencia de gol. Empezó de menos a más. El equipo asegurador. Jugará la última fecha contra Millonarios en el Campín. Deberá sumar de a 3 y que no lo hagan dos equipos entre Santa Fe, Medellín y Pasto. El empate también, por supuesto, le podría servir siempre y cuando pierda el Medellín, pierda Pasto y no gane el Junior de Barranquilla. ¿Cómo la ven? ¿Y qué me dicen de lo que logró el Bolillo Gómez? Lástima que últimamente su equipo sea más noticia por los casos disciplinarios que por el fútbol. El equipo de Curramba tiene 25 puntos y menos 2 en la diferencia de gol. No le favoreció para nada ese empate sin goles ante el Deportivo Pereira. Ahora tendrá que ganarle al Atlético Huila en Neiva y que no ganen Santa Fe, Medellín, Pasto y La Equidad. ¿Qué tal? Está más difícil para la gente de Barranquilla. El Deportes Solima es ese equipo que prácticamente necesita un milagro para clasificar. Pero ojo, mientras las opciones matemáticas existan, ¿por qué no pensar en ellas? 23 puntos, menos 3 en la diferencia de gol. Y enfrenta a Atlético Nacional en la fecha 20. Tiene que golear al equipo verde de Antioquia y esperar que pierdan Medellín, Pasto, La Equidad y Junior. Este miércoles 17 de mayo se va a jugar la fecha 20. De la siguiente manera, para que ustedes se programen, estén muy pendientes de www.semana.com porque les vamos a llevar todos los detalles de estos partidos. Independiente Medellín con Unión Magdalena, Deportes Tolima, Atlético Nacional, Deportivo Pereira, Alianza Petrolera, Atlético Huila ante el Junior, Once Caldas ante Santa Fe, Bucaramanga se enfrenta a la América, ojo, con un detalle que ha causado bastante polémica en redes sociales y es que no tendrá barra. Deportivo Cali ante el Boyacá Chicó, Millonarios y La Equidad en el Campín, Aguilas Doradas ante Jaguares de Córdoba y Deportivo Pasto ante Envigado. La señal será la de Winsports y Winsports Más, además de las plataformas digitales, como canal oficial del fútbol profesional colombiano. Y recuerden que a las 9 y 30 de la noche se va a hacer el sorteo de los cuadrangulares. Pero ustedes en semana van a tener el minuto a minuto de cada uno de esos juegos, las polémicas, mejor dicho, todo. Déjenme en los comentarios, los quiero leer, quiénes son para ustedes los ocho clasificados del fútbol profesional colombiano. Somos Semana TV, el primer canal digital de Colombia. ¡Suscríbete al canal!